No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Por eso, ven y míralo, venga y acaba con mi dolor Loco para ti, por favor, ya conozco tu olor Por eso, muchas gracias señor Cuando estoy contigo siento tanto color Me pongo loco con tu amor, ya entiendo tu valor Por eso no hay algo mismo Por eso espero que limpia tu oportunidad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero todo, no hay algo mismo Por eso espero que limpia tu oportunidad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual El hambre que tengo chinas que matar Mi copa decía chinas que llenar Mis noches solas tienen que acabar Dime que nunca me vas a dejar Por eso no, 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 no Pero no, 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 no Tantas cosas quiero y es así nada Quiero que yo quiero y lo quiero ahora Por eso no hay algo mismo Por eso espero que limpia tu oportunidad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero todo, no hay algo Por eso espero que le empiezo a tu vida, el tiempo pasa, no quiero otro No hay igual, no hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual Hola muchachos, les mando un saludo Quiero que sigan bailando, que sigan entrenando y que llegan a lograr todos sus sueños Un besito, chao Un saludo para el grupo Ayacantú, Peyu Besitos, chao